Oración de sanación 30 de enero En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelchina, intercede por nosotros. San Pío de Pietrelchina, consíguenos de Dios la salud de la mente, del alma y del cuerpo. La salud de nuestras emociones. Concédenos el alivio de nuestros sufrimientos. Así sea. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El fuego del Espíritu Santo puede quemar y sanar nuestras enfermedades. Puede sanar los malos recuerdos que han causado esas enfermedades en nosotros. Tantos momentos de soledad, sentimientos de abandono, abusos por parte de los padres, haber sido insultados y agredidos física y emocionalmente, ignorados y despreciados. Puede ser falta de cariño de los padres que preferían a otros hermanos y nosotros sentíamos celos, nos sentíamos poca cosa. Momentos de vergüenza, experiencias sexuales inapropiadas que nos llenaron de miedo, de miedo a Dios, haber sido rechazado por alguien que yo amaba. Sufrimientos porque a causa de la pobreza no podíamos tener cosas que otros tenían. Accidentes, muertes imprevistas de seres queridos, sustos y enfermedades dolorosas, que nos tienen mortificados, que nos tienen llenos de angustia, postrados, enfermedades que se han prolongado y que se han repetido, una y otra vez. fracasos, etc. En un momento de silencio y con mucha fe, nos presentamos ante el Señor, que es rico en misericordia, para que Él nos abrace y nos conceda la salud. Jesús hijo de David, compadécete de nosotros. Jesús hijo de David, si tú quieres puedes curarme. Ven Espíritu Santo, aquí estoy con todo mi pasado, dentro de mí, con todas mis angustias y mis miedos, para pedirte la paz. Mira Señor, que las cosas que he vivido me paralizan y me están lastimando por dentro. Mira esas angustias, que no me dejan descansar, que no me dan sosiego. Esos dolores que aparecen a causa del pasado y que no me dejan ser feliz. Ven Espíritu Santo, a invadir todo mi pasado, desde el momento de mi concesión, los meses de gestación y todo lo que mi madre sufrió y que yo compartí de ese sufrimiento. los años de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, por mis extravíos, los años de madurez, por mis faltas de prudencia y los años de la vejez, porque ya me siento agobiado por los años. Espíritu Santo, invade toda mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Transfigura todo, renueva todo. Pasa por todo mi ser iluminando, sanando y liberando. Toca todos mis recuerdos y cura todo el dolor y la inquietud que producen en mi existencia. Pasa espíritu de amor y sáname por todos los momentos tristes y dolorosos. Por los abandonos sufridos. Por las angustias que carcomen el alma. Aquellos días en que no me sentí amado, cuidado, protegido o fui despreciado. Maltratado, lastimado, poco valorado, abusado y utilizado, calumniado y olvidado. Calumniado y olvidado, ignorado. Cura todos y cada uno de mis recuerdos. Pasa con tu amor y restaura todo lo que se ha dañado en mi corazón. Cura mi interior y mi cuerpo por todas las malas experiencias vividas. y deja solo tu inmensa paz y tu ternura. Y así todo sufrimiento y enfermedad sea como una herida que se cierra y desaparece. Así se sana todo mi ser de esos recuerdos. Y aquello que me hace sufrir por tu amor y misericordia ya no existe más. Pasa, Espíritu Santo, alivia, cicatriza y restaura. Amén. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros, ruega por nuestra curación. Ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que el Espíritu de Dios complete la obra de curación que ya ha empezado en nosotros. Dejamos que Dios llene nuestra vida con su amor. Así sea.